¡Aplausos! Calopas, regalos para caballitos, tan rápido como viento, mi caballito, caballito más para los segundos ¿Qué estoy creciendo niños? Ale, adentro, estamos esperando a la abuelita Nos trae un regalo, ya verás Así que, un regalo, ¿eh? No sabía nada, dijo que era una sorpresa Entonces va a pedir que hay un plato más, pero que sea poco, ¿eh? Mira, ahí viene la abuelita ¡Y llama, ¿qué? ¡No puede preguntarle! Calma, calma, chicos ¿Qué hay dentro? ¿Sí que hay dentro? ¿No? Ah, no, pues las semillas de colores que queríais ¡Qué bien! ¡Viva, qué bien! Mañana las plantaremos todas No, 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 no ¡No, no! ¡Ahora! A mí no puede ser, las semillas se plantan cuando se ve bien Mirad que hasta ha volvido el sol Claro que se ha metido Ale, adentro ¡Qué mal! Gracias. 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 Mira, aquí está la semilla de los soles silvestres. Anda, plantarás pecanada ante la esquina de la casa. ¿Y no es la belleza bonita? Aquí, cerquita. Pone dos manos en cada objeto, casi más seguro. ¿Qué es la belleza bonita? Habrá que cortarlas allí, a la parte subida. ¿Qué es la belleza bonita? Es este camivano junto a la pared, que tenga calor. ¿Cuándo se ha visto en las grandes abritas? Bueno, esto nadie lo sabe. Una sabe mucho, otra son rápidas. Depende del tiempo. Yo creo que es tener un jardín muy bonito para el verano. Hombre, tanto tanto que ahora no coincide. El chasarero, el chasarero, el chasarero, el chasarero, el chasarero, el chasarero, el chasarero. El chasarero, el chasarero, el chasarero, el chasarero. ¡Causi, todo, todo, todo! Hola, hola, buen hombre. ¿Cómo fue aquí? Pásalo por la carretera acelerada y me despides. Un poquito cerca. A ver si quedaría algo. María, llama a tu madre. ¿Tenía unos pucheros viejos que eres? No, mamá, ¿qué tienes esos pucheros viejos? ¿Qué me das tú con estos pucheros? Va, traes un naquillo. Hombre, ay, no me voy a dar. Sin tu luz lo había apagado. Ok, me encanta. ¿Qué? ¿Aquí está? Yo ya veo que están ustedes plantando un bonito jardín, ¿eh? Pero las semillas son más lentas. Anda, ¿y hasta que salen? Sí, ya se sabe. Ya es la pura vera o... Pero las plantas resultan demasiado caras. Y las semillas enseñan más cosas. Diría yo que son más emocionantes. Yo podría cuidarlas. Bueno, si quiere plantar alguna. Es decir, sembrar. No. No me refiero precisamente a eso. Es que tengo una mano fenomenal. O sea, las niñas de fe. ¿Será carísimo? Para ustedes lo dejo con esto. Lo único que quiero es que me expliquen cómo les pago. Sí, abuela. Es una estupenda que nos dejo para allá para probarlo. Lo probaremos. Entonces, no te lo confías, pasaré por aquí y lo te haré. ¿Y si eso es la entidad? Que vaya, para que me lo traigo. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós. nuestro poder es cualitarme, es el juez. ¿Qué hay que decir, vamos? Pues uno no te hace más y efectuar la danza. Es que me pongo en casa. No hacemos. Gracias. 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 ¡Uy, qué tal, qué madre! Creo que nos hemos pasado diciendo cosas y que me tengo que ir. ¡Défiéntame a mí! Digo yo que por esto crecerán, ¿no? ¡Cuál! ¡Dentro lo que me interrán! ¡Adiós, chico! 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 Chico, chico! ¡Adiós, 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 chico! ¡Déjame llorar! ¡Puedo ayudarte! ¡Adiós, chico! ¡Puedes ser una solución! ¡Ve a Puzo y llena esa regadera! Y te tiras a jantineros aquí ¿Cómo lo hago? ¿De qué se va de paz? Pues resiste a la urgencia. Vas y tiras el cubo al pozo como si quisiera romper la luna que se refleja en el agua. Y lo subes a manchas forzadas. En fin, el sistema de la lluvia afuera. ¿Y el jardinero qué es? Le dan las víctimas, televisión, periodistas, etc. El final lo vuelvo. Y, tras tanto, digan estos proyectos. ¿Concionará? ¿No funcionará? ¡Que sí, que no! ¡Adiós, chico! ¡Calla! ¿Que te voy a escucharme? ¡No podemos evitarlo! ¡Si no podemos evitarlo! ¡Si no podemos evitarlo! ¡Si no podemos evitarlo! ¡Calla! Vayamos. Es un tratamiento muy complicado. Chipipi, chipipipi, chipipi, guacuá, 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 guacuá. ¡Cuidado que la vas a la mentira es un zoológico! ¡Calla! Chipipipi, chipipi, guacuá, 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 guacuá. ¿Dónde está la cámara del servicio? ¿No se puede evitarlo? ¡Aquí, aquí! Yo soy un carrerosal del diario de la tarde. Trajenme tres. ¡Ah! ¿Qué es esto? Jardinero tontito. 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 Ahí lo tiene, señor. Mudita, mudita. Repetid conmigo. Flores mudita. Bebé. Bebé de agua fresca. De fuego fresco. De fuego fresco. Humbrio y húmedo. Ya. Es la señal de que le pido a tus penales. Veame. Dime tu nombre. 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 Ya no, hola. Pero qué éxito. Qué éxito tan fenomenal. ¡Ah, no! ¡Vaya grande! ¡Champosa! ¡La visión trupeada de todas mis esperanzas de burlar! ¡Ande, ande! ¡Vayas a dormir! Y pruebe a fortuna de otro modo. ¡Qué bien! ¡Tú solo tienes que estar bien con nuestra mamá! ¡Viva mi abuelita! ¡Bueno! Ya que estás emocionada, venimos de aquí. ¡Tantas menciones a las cuartas hijas! ¡Chis, chis! ¡Ya! ¡Hijos! 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 ¡Gracias! 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 Y si se acaban nuestra función, comienza a darle, que hay también un paro otro día en el cual os invitaremos a disfrutar de todo esto que te va a dar un paro de fotos. Nosotros estamos jugando muy bien. ¿Y vosotros? Pues si no, os animéis a hacer creando. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!